El mundo de la Fórmula 1. Un ecosistema de superestrellas en el que los apellidos españoles hace tiempo que dejaron de sonar extraños. Pero no siempre fue así. Antes de que llegasen Fernández Alonso y Carlón Sáenz. Antes de Pedro de la Rosa y Algar Suari. Antes incluso de Pérez Sala y Adrián Campos. Hubo un tiempo en el que la Fórmula 1 para un español era como llegar a la luna. Para que el mundo del motor sea lo que es hoy en día en España, hizo falta que otros, mucho antes, se atrevieran a soñar. Hoy, en Personajes, Emilio de Villota. Para toda una generación española, la generación del Baby Boom, Emilio de Villota no es un piloto de Fórmula 1. Es el piloto español de Fórmula 1. El 8 de mayo de 1977, en el circuito del Jarama, debutaba el primer equipo español de Fórmula 1. El Iberia Airlines Fórmula 1 Team. Con Emilio de Villota a los mandos de un McLaren M23. Un momento histórico. Bueno, Emilio, pues muchísimas gracias por recibirnos al equipo de Garage TV. Encantado. Yo he estado rebuscando en el baúl de los recuerdos y he conseguido encontrar esto. Que seguro que te traes algunos recuerdos. Tu debut en la Fórmula 1. Un año antes no pudo ser, porque el coche no daba mucho de sí, pero ese año debutas en la... Esto fue la locura. Esta fecha fue impresionante. Era, pues, el final de... No el final, sino el llegar a un sueño, a una idea que tenías, que te parecía imposible. Pero también una gran presión, muchísima presión, frente a la prensa, que claro, polarizaba muchísimo la atención. Y había dudas de si tú, de si yo debía estar ahí o no. Algunos le llamarían loco. No era para menos. La rocambolesca historia de cómo consiguió subirse por primera vez a un Fórmula 1 no ayudaba a disipar las dudas. Todo comenzó con un viaje a Londres. Deberíamos de transportarnos a aquella época, ¿no? Yo, la segunda vez que fui a Inglaterra, era la segunda vez en mi vida que cogí un avión. Con eso ya inmediatamente te das cuenta de que estamos hablando de otra época, ¿no? Era un mundo muy distante de nuestra cultura, ¿no? Entonces, en esas ganas de ir para adelante, pues se me ocurrió el ver la posibilidad de comprar un Fórmula 2, que era propiedad del equipo Project Ford, de Ron Dennis, hoy McLaren. Y cuando llegamos a Inglaterra, el señor Ron Dennis nos dice que el coche lo ha vendido. Entonces, pero hombre, si hemos venido para esto y tal ya, pero como no lo señalaron y tal, pues el coche se ha vendido, lo siento mucho y tal. Y tuvimos la inmensa fortuna de que en ese mismo autosport, cuando llegamos al aeropuerto, ponía, pues, se vende Fórmula 1, tal, tal, tal. Y allí en una granja, en lo más parecido a un pajar, nos abren las puertas y allí ves un desguace de coches de carreras. Y había coches de todo tipo y muchos de ellos desarmados, entre ellos el Linkar. El constructor, Martin Slater, bautizaría este coche en honor a su mujer, Lim. El Linkar, el coche de Lim. Literalmente, una aguja en un pajar. Y dijo, bueno, pues, aquí está el coche y tal, la caja de cambios, sí, la caja de cambios está allí y tal. Y Giuseppe Risi, que era la persona que ese sí tenía una cultura internacional, sabía muchos idiomas y era una persona fantástica en muchísimos aspectos. Cuando Giuseppe se pone en contacto con ellos, le dice, oye, el motor que lleva ese coche, y lo he hecho yo, y yo me dedico a esto, lo puedes comprar tranquilo o está impecable. Y dijimos, bueno, pues, como teníamos la otra información, le dijimos, pues, si usted es capaz de montarlo y el coche va, pues, nosotros somos compradores claros y tal. Hasta ese momento, Emilio había conducido monoplazas de la fórmula Seat 1800, con 150 caballos. El Linkar tenía exactamente tres veces más potencia. Volvemos a Inglaterra a hacer ese test de Silverstone. Estaban entrenando en ese momento Patrick de Payet con el Seis Ruedas, Guy Edwards con un Hesquet Williams. Se tiraron como dos horas intentando arrancar el coche, que no había manera de arrancar, yo tranquilo, hasta que de repente, pues, arranca el coche. ¡Guaba! ¡Me cago en la madre! ¿Esto va en serio? Lloviendo a mares, y después de Beckett y tal, y me voy allí al fondo, y digo, bueno, imagino que un Fórmula 1 no hará Aguaplanning, o sí. Todo mi empeño era que, por lo menos, hacer los cambios bien, y que, frente a la gente que estaba en boxes, no dijeran, joder, españolito este... Y al término de cuatro vueltas, yo me di cuenta de que me estaba empezando a gustar aquello y animar, y nada, entré en boxes y dije, pues, mí, esto me supera, está fantástico, y por mi parte, ok. El Linkar, un coche casi artesanal para competir con los gigantes de la Fórmula 1. Este fue el coche que permitió a Emilio comenzar el camino hacia los grandes premios. En 1976, Emilio participa en el Gran Premio de España, con un Bravan BT44, pero no logra clasificarse. Poco importa, la semilla estaba plantada. Doce meses más tarde, tomaba la salida en su primer Gran Premio de Fórmula 1. A su lado, pilotos como Nicky Lauda, James Hunt o Mario Andretti. El circuito estaba a reventar, no cabía un alma, y claro, la gente pues te decía, billota, enseña quiénes somos los españoles, tal, dale escaña y tal, y yo diría, bueno, esta gente no se da cuenta de que yo el año pasado y el antepasado estaba casi por la verja del circuito del Jarabá mirando a esta gente que ahora me encontraba en pista, ¿no? En la vuelta de reconocimiento el coche estaba en 110 grados de temperatura, y bueno, ¿qué hago? Me monto aquí un número, llego a final de recta, paso a tres por fuera, uno por dentro, me doy con otro, no sé qué tal, y se ha acabado el tema, o trato de hacer una carrera conservadora y tratar de llegar al final, que era el objetivo, ¿no? Terminando las diez vueltas empezaron a caer gente o por averías o por salidas de pista y tal, y poco a poco fuimos remontando hasta instalarnos en el puesto décimo cuando faltaban tres vueltas para terminar. Tuvimos una rotura en el salpicadero de información y empezó a escupir gasolina hacia el copi y decía, bueno, ¿qué hago? Aguanto estas tres vueltas y ya, y todo el trasero me picaba, como te puedes imaginar a lo bestia, lleno de gasolina empapado. Nos pudimos incorporar y terminamos trece, que fue una pena que el décimo puesto, pero oye, trece lo hubiéramos firmado desde luego antes de empezar, ¿no? Décimo tercero entre treinta y un pilotos, y justo por delante de un tal Emerson Fittipaldi. La velocidad es tan intensa y yo estaba tan estresado dentro del monoplaza. Yo toda mi vida de Fórmula 1 no tengo sensación de haberla vivido. La he vivido a través de las fotos. Todos los fotógrafos que me traían fotos, yo las compraba. Y entonces era cuando decía, joder, pues este soy yo. Y este es el Williams FW07 y esta es la parrilla y aquí está Emerson Fittipaldi, aquí está Andretti, y aquí está Lauda y aquí está Han. Entonces viví aquella sensación que por delante de mí había pasado de una manera fulgorante. Todo lo que está alrededor de la Fórmula 1 tiene un nivel de estrés brutal. Antes me refería a la prensa, me refería a los patrocinadores, me refería al público. Hacer 13 en el Gran Premio de España de Fórmula 1, que para mí era la locura, pues no era suficiente. Y claro, la prensa no sabe los medios con los que cuentas y entonces era un poco frustrante, porque lo que para ti era un logro, para el mundo de la prensa, en concreto, determinada prensa, pues no lo es. Entonces tuve determinada prensa que me sacudió muy fuerte y lo llevé bastante mal. Tras su debut en el Mundial, Emilio decide disputar el campeonato británico de Fórmula 1. No permitieron ya inscribirse a equipos privados y el británico de Fórmula 1 fue un refugio bastante coherente para los medios que teníamos. Y ahí estuvimos en el año 78, 79 y 80. En el 78, Emilio continuó con su McLaren M23. Pero en el 79 estrenaría un coche revolucionario, un Lotus 78. Con este monoplaza comenzaría la revolución del efecto suelo, los famosos Wing Car. El salto del McLaren, que era un coche muy fiable al Lotus, pues fue un salto de calidad importante. El Lotus 78 fue el primer Wing Car de la historia del automóvil, como sabes. Es el coche que había utilizado Gunnar Nilsson en la temporada anterior. Y fue un cochazo. O sea, la verdad es que cuando apareció el coche en el Jarama, todavía pintado con los colores de John Player Special, negro y oro, aquello era... Tras ser rápido pero frágil Lotus 78, Emilio consigue un precioso Williams FW07, el coche del momento. Global Williams, también era un coche súper, súper competitivo y además muy ágil. Y nada, he disfrutado de unos coches... Cualquiera de los coches que yo tuve en aquella época hoy sería multimillonario. Sí, porque son coches que hoy se valoran muchísimo, porque fueron una época de la Fórmula 1 dorada y con saltos en la competición muy importantes. Y llegan las victorias, especialmente en 1980, año en el que con cinco victorias y nueve podiums consigue vencer el campeonato británico. Los circuitos británicos, que son circuitos bastante sinuosos, por supuesto sin medidas de seguridad que hoy conocemos, el riesgo estaba permanentemente volando alrededor, pero fue unas temporadas preciosas, maravillosas. Lo lógico al año siguiente hubiera sido volver al Mundial, pero a pesar de los contactos que tuvimos con Surtis, que estuvieron a punto de fructificar, pues no pudo ser, porque finalmente Surtis paró como equipo. En 1980, Emilio volvería al Mundial de Fórmula 1 y a su circuito, el Jarama. Una última aparición con cierto sabor agridulce. Ese quizás, ese gran premio podía haber cambiado la historia de nuestra vida deportiva, porque estábamos muy rodados, corríamos con ese mismo coche en el británico de Fórmula 1 y nos encontrábamos bastante fuertes. No era impensable pensar que podíamos haber puntuado. Nos subimos al arcén exterior, ahí rompimos una faldilla, no nos dimos cuenta y cuando nos presentamos en final de recta sin efecto suelo, pues nos pegamos una pasada de frenada bestia. Un accidente que tuvo lugar en la curva del túnel, hoy día bautizada como Curva María de Villota. Y a partir de ahí, pues de nuevo el objetivo era procurar terminar, hasta que nos alcanzó la cabeza de carrera. Me retiré a la izquierda en la salida de Barci, Reutemann me pasó por la derecha y la FIT vio su cielo abierto, dijo, joder, pues ahora me meto aquí por el arcén en Le Mans y le paso al doblado y le meto el coche encima a Reutemann. Cálculo mal, me pegó con su rueda delantera derecha, la izquierda trasera mía, voló, pasó por encima de mí y se estrelló contra Reutemann. El coche fue tremendo porque a pesar de que no tengas culpa, inevitablemente ha roto la carrera, ¿no? Emilio de Villota con el número 34 tendría que abandonar debido a la colisión con los bólidos de Reutemann y la FIT. Con la suspensión rota, Emilio no podría terminar la carrera. Su última carrera en la Fórmula 1. Hubo otros pilotos españoles antes que Emilio, pero nunca como profesionales. Sino Gentleman Driver, personajes de una élite que podían pagarse sus participaciones o tenían muy buenas relaciones. Entonces, Emilio fue el primer piloto profesional español de la Fórmula 1. Seguramente, el primero que entendió que en este deporte el marketing es, a veces, tan importante como el talento. Bueno, yo era piloto de fin de semana y publicista durante la semana. No es arrogancia decirte que en aquella época tú me decías cualquier marca que hubiese en España y te decía como se llamaba el director de marketing, que agencia de publicidad le llevaba a los medios, etcétera, etcétera, ¿no? Me conocía hasta las aficiones del director general y era lo que me dedicaba, ¿no? Yo en todas las temporadas que he corrido fuera llegaba a los domingos por la noche forzado para el lunes por la mañana estar al pie del cañón buscando algo que te posibilitara continuar, ¿no? Si me considero algo, es un piloto súper aficionado. Toda mi vida deportiva ha sido la de un aficionado que ha hecho su vida deportiva lo más profesionalmente posible. Pero de ADN era aficionado puro. Algunos patrocinios surgieron de la manera más insospechada. Nosotros tuvimos una temporada corriendo en Estados Unidos. Teníamos unos problemas de calentamiento, etcétera, pero consideraron que se iba a poder solucionar. En todo este escenario, Julio Igles, ya sabes que en esa época vivía en Miami. Y nos dijo, oye, vamos a casa, hacemos ahí unas fotos con el coche y tal, y si luego la cosa va bien y tal, pues incluso lo mandamos y tal, y te echo un cable y no sé qué. Yo le dije, Julio, a mí me gustaría que no hiciéramos las fotos hasta que tengamos la seguridad de que el coche va. No, 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 vamos a hacer la sesión de fotos tal, se puso el tío, el mono de piloto, se encontró en forma. Y hicimos una sesión de fotos preciosa. El siguiente escenario son entrenamientos oficiales y que el coche no arranca. Yo no sabía dónde meterme. Y ese fue el fin de semana. O sea, un coche precioso con toda la imagen de Julio Iglesias que nunca arrancó. Después de la Fórmula 1, Emilio de Villota se recicla como piloto de Sport Prototipos. Para sorpresa de muchos, consigue excelentes resultados. Y, posiblemente, algunos de sus mejores recuerdos. El hecho de tirarte una hora, hora y media en un coche, bajarte, ver a tu compañero de equipo, hacer unas prestaciones, compararlas con las tuyas, ver en qué puedes mejorar, etc. Y volver a saltar al coche y ver la carrera, tener el tiempo suficiente para observar la carrera en su conjunto, a mí me parece que eso es lo más... La velocidad, como su propio nombre indica, pasa volando. Es un fogonazo. La resistencia es la asimilación de toda una situación que, a mí, desde luego, me vuelve loco, el mundo de la resistencia. Subirte a un Porsche 956 y correrle más, yo creo que es lo más que se puede conseguir desde el punto de vista aficionado y desde el punto de vista de vivir una experiencia única. Sin duda, una de las carreras con más mística de toda la historia del automóvil, las 24 horas de Le Mans. Una carrera distinta, con mucha historia y con el encanto de rodar muchas horas de noche. Le Mans es una cosa... Ahora lo seguirá siendo, pero en aquella época, cuando tenías una recta de 7 kilómetros con el pie a fondo, tardabas en dar una vuelta tres minutos treinta segundos. Un minuto con el pie a fondo. Era una recta que terminaba en una curva de fondo, con muchísimo cuidado. Si no la hacías perfecta, podía pasar cualquier cosa. El legendario circuito de la Sartre, ubicado en la localidad francesa de Le Mans, es sin duda uno de los más complicados del mundo. Sobre su mítica recta de una Diers, de más de siete kilómetros de longitud, y hoy en día con dos chicanes, se alcanzaban entonces velocidades superiores a los 400 kilómetros por hora. Por ejemplo, yo con el Lola, que iba a 3.30, que en una velocidad, digamos, que está bien, pues de repente en el año 81 me pasaban los Porsche 956, te pasaban a 3.80, a 3.85, cuando te adelantaban, te vibraba el coche. En el 86, Emilio cuenta, por fin, con un coche de primer nivel. Fue muy distinto con el Porsche 956, que ahí ya el coche era 3.70, 3.75, y todavía no era el Porsche más fuerte de todos, pero bueno, los adelantamientos era otra cosa, y te podías defender, ¿no? Y llegan los resultados, consiguiendo un espectacular cuarto puesto en las 24 horas de Le Mans. Un resultado histórico en un escenario legendario. La recta de Le Mans tiene una serie de badenes largos, con todos unos catafaros laterales, y aparecer en uno de estos badenes, estos cambios de rasante, y ver cómo de repente se ilumina todos los catafaros, es algo impresionante. Sería su última temporada en la élite mundial. Ya en España, en 1983, consigue un campeonato de España de turismos, y con 47 años, gana la Copa Porsche, que volvería a ganar dos veces más. Este fue el cierre a una dilatada y ajetreada carrera deportiva. Tocaba pasar el testigo. Y cada vez que venía a España, le decía a Carmelo Espeleta, que era el director del circuito del Jarama entonces, le decía, oye, Carmelo, que montan unas escuelas, tenemos que hacerlo y tal. No, no, si yo la voy a montar y tal, no te preocupes y tal, no sé qué. Y venía meses después, oye, que tenemos que ir a la escuela, Carmelo. Total, que ya llegó al final, ganamos el campeonato británico de Fórmula 1 en octubre del 80, y yo dije, bueno, joder, ahora me encuentro con fuerzas para hacer yo la escuela, porque si he ganado algo, pues a lo mejor es que tengo algo que decir, ¿no? Y llegué a Madrid y le dije, Carmelo, voy a montar la escuela. Pero, hombre, no, tal. Bueno, pues yo también la monto. Entonces, montó él la escuela de conducción y de rallies con Antonio Zanini, y nosotros arrancamos la escuela de pilotaje con los monoplazas. Antonio Albacete, Carlos Sainz, Marc Gené, María de Villota, Pedro de la Rosa, Carlos Sainz Jr., Fernando Alonso. Estos son algunos de los nombres que han pasado por la escuela de pilotos de Emilio de Villota. Como piloto, Emilio ha sido polivalente y ecléctico. Como profesional, también. También fue director de la filial Porsche de Madrid, director de marketing del desafío de la Copa América, y también dirigió la revista Car and Driver en su edición española. En la actualidad, es embajador del programa Visión Cero, promovido por la marca de neumáticos Continental. Pero en la actualidad, el proyecto que más ilusiona y en el que más energía está poniendo Emilio de Villota es en el legado María de Villota. Nacida en 2014 de la Unión de la Familia de Villota y la Fundación Deporte Joven, pretende destacar valores positivos aplicables al deporte, pero también a nuestra vida cotidiana. Walt Disney decía, si puede soñarse, puede hacerse. Emilio de Villota no lo dijo. Lo soñó y lo hizo. Convirtió sus sueños en realidad. Ser piloto de Fórmula 1. Bueno, yo alucino cuando el periodista que conoces bien, que marcó un hito en nuestro deporte, que fue Javier del Arco, hizo un compendio de todas las carreras que yo había hecho con Fórmula 1 y eran setenta y tantas. No era consciente de la cantidad de carreras que había hecho con estos aparatos. Pocos pilotos hemos tenido en España tan completos, versátiles y carismáticos como Emilio de Villota. Pocos que hayan influido tanto en el automovilismo nacional. Y, probablemente, ninguno del que podamos decir, sin él no hubiese sido posible. Sin Emilio de Villota, nada sería igual. ¡Suscríbete al canal!